¡Gearth Glen! ¡Por fin! No me vendría mal descansar un poco. Parece que se están preparando para una batalla. ¡Príncipe Arthas! Esta noche ha aparecido un gran ejército de muertos vivientes guerreros y ha atacado las aldeas al azar. Ahora viene hacia aquí. ¡Maldición! Jaina, yo me quedaré a proteger la aldea. Tú ve todo lo rápido que puedas acontarle a Lorufer lo que ha ocurrido. Pero... Ve, Jaina. Cada segundo es vital. Espera. ¿Qué contenían esos embalajes? Solo un envío de grano de Andorral. No hay que preocuparse, Milor. Ya se ha repartido entre los habitantes. ¡Oh, no! La plaga no tenía como objetivo matar a mi gente, sino convertirla en muertos vivientes. ¡Defendeos! No es necesario hacer una referencia. ¡Claro! ¡Se necesita más honor! ¡Lucharemos por Lord Aeron! ¡Coged vuestras espadas! La luz es mi fuerza. Por el honor. Por supuesto. Un plan sólido. Sí, amigo mío. Ahora mismo. Sí, Milor. Muy bien. ¡A trabajar! ¡Claro se necesita más honor! ¡Claro se necesita más honor! ¡Claro se necesita más honor! No es necesario hacer una referencia. ¡Qué trabajar! ¡Nah! ¡Sim, no! ¡Me explica! ¡Pincio se trata más honor! ¡Se necesita más honor! ¡Se necesita más honor! ¡Ah, ya no! ¡Pol, sol, sol, sol! ¡Pol, sol, sol! ¡No es necesario! ¡Eso es necesario! ¡Nos trabajo! ¡Y el... ¡Qué! ¡Sin! ¡Lo trabajo! ¡Se necesita más oro! Edificio terminado. ¡Principertas! ¡Han llegado las fuerzas de los muertos vivientes! ¡Manteneos firmes! ¡Somos los electos de la luz! ¡No caeremos! ¿Qué es eso? ¡Se necesita más oro! ¡Se necesita más oro! ¿Más trabajo? ¡Ataque a nuestras fuerzas! ¡Entonces hallamos! ¡Sí, mi doctor! ¿Qué? ¡Sí, mi señor! La luz es mi fuerza. ¿Se necesita mi ayuda? ¡Soy tu siervo! ¡Por supuesto! ¡Se necesita más oro! ¡Por iNodal! ¡Sí! ¡Se necesita más oro! Se necesita más oro. Se necesita más oro. Se necesita más oro. ¿Investigación finalizada? Sí, amigo mío. Actualización. Se necesita más oro. Ataca a tu estrés. Se necesita más oro. Lucha por mí. Se necesita más oro. Se necesita más oro. La luz es mi fuerza, un plan sólido, claro, por el ordenador, por supuesto, un plan sólido, siente mi córnera, claro, ha llegado la justicia, por el ordenador. No, 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 no Claro. Por supuesto. ¿Qué es eso? Gracias por ayudarme. A trabajar. Por favor, coged este objeto. Lucho por la luz. Por el honor. Un plan sólido. ¿Más trabajo? Muy bien. La luz es mi fuerza. Por supuesto. Por el honor. Un plan sólido. Está bajo asedio. Claro. Ataca con nuestras fuerzas. Una localización completa. Edificio terminado. Investigación finalizada. Soy tu sitio. Por supuesto. ¿Qué es eso? No es un edificio terminado. Por el honor. Un plan sólido. Por el honor. Sí, mi loco. Entonces allá voy. ¿Qué es eso? Bien. Más trabajo. Sí, mi señor. Sí, señor. La luz es mi fuerza. Por supuesto. Por el honor. Por supuesto. Claro. Edificio terminado. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Edificio terminado. Lucho por la luz. ¿Qué? Se necesita más oro. ¿Más trabajo? ¿Qué? Mi nuevo estado es el sentido. Cerrado. Se necesita más oro. 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 Como desees Edificio terminado La luz es mi fuerza Por supuesto Más trabajo Se necesita más oro Sí, amigo mío Por supuesto Soy tu siervo Investigación finalizada Como desees ¿Qué es eso? Lucho por la luz Claro Por supuesto Por el honor Claro Un plan sólido Claro Un plan sólido Por el honor Claro Hay algunos ogros Que han bajado por las montañas Y parece que andan buscando pelea Se necesita más oro Se necesita más oro Se necesita más oro Sí, mi señor No es necesario hacer una referencia Por supuesto Por mi padre El rey Siente mi cólera Nuestro pueblo está bajo asedio Por mi padre El rey No tienes remedio Claro Actualización completada Por el honor Nuestro pueblo está bajo asedio Claro Por mi padre El rey Por el honor Edificio terminado Sí, mi no Nuestro pueblo está bajo asedio Se necesita más oro Se necesita más oro Príncipe Arthas Hemos localizado una caravana de muertos vivientes Que transporta una enorme cantidad de grano contaminado Hay que detener esa caravana Antes de que llegue a las aldeas más lejanas Por el honor Está bajo asedio Claro Un plan sólido ¿Se necesita más oro? Sí, señor Se necesita más oro 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 No es necesario hacer una reverencia No tienes remedio Siente mi cólera ¡Más rápido, hermanos! Si perdemos este envío El señor nos arrancará el pellejo Por supuesto Nuestro pueblo está bajo asedio Por el honor Actualización completada Por mi padre, el rey Nuestro pueblo está bajo asedio Claro No es necesario hacer una reverencia Lucho por oro Nuestro pueblo está bajo asedio Por el honor Actualización Por supuesto No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una reverencia Por supuesto No tienes remedio Nuestro pueblo está bajo asedio Dí la palabra ¿Qué te preocupa? Edificio terminado 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 Espero que el grano no haya llegado a más aldeas. Un plan sólido. Claro. Un plan sólido. Por supuesto. Por el honor. Atracan a nuestras fuerzas. Por supuesto. Por el honor. Actualización completa. Hay algún peligro. Un plan sólido. ¿Hay algún peligro? Fuera. Hay algún peligro. Construye más ganas. Construye más ganas. La luz es un fuerza. Ha llegado la justicia. Por mi madre, el rey. Por supuesto. Claro. Un plan sólido. Por supuesto. Nuestro pueblo estaba por serio. Por supuesto. ¿Nuestra voto? ¿Qué es eso? No es necesario hacer una rebelde. Por el honor. Construye más ganas. ¿Nuestra voto? Entonces, allá vamos. Un vídeo. Hay algún peligro. No tienes un remedio. Por supuesto. Un plan sólido. Siente mi cólera. Construye más ganas. Edificio necesario hacer una rebelde. ¿Qué necesitas? La luz es fuerza. ¿Qué? ¿La luz es allá? Se los cita más oro. Se los cita más oro. Es que se le interesa de repente. Poder a la luz. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay algún peligro? ¡A trabajar! ¡No tienes remedio! ¿Más trabajo? ¡Atacas a nuestras fuerzas! ¿Sí, Milo? No es necesario hacer una reverencia ¡Oh, trabajar! ¡Listo para la acción! Por el honor ¿Qué necesitas? ¿Más trabajo? Muy bien ¿Qué? Sí, mi señor ¿Qué es eso? Muy bien Más trabajo ¿Qué es eso? Se necesita más oro Se necesita más oro Bien Se necesita más oro Se necesita más oro Sí, Milo Muy bien Se necesita más oro ¿Qué? Edificio terminado Edificio terminado Bien ¿Qué? Sí, mi señor Se ha llegado a la justicia ¿No ha llegado a la justicia? Por ganes No es necesario hacer una reverencia Por Lordael Su edificio terminado El edificio terminado El edificio terminado No tiene otra reverencia Por favor Por favor Por favor El edificio terminado Por su bestia ¿Qué? Sí, mi señor Por favor Por favor Estúpido ¿Hay algún peligro? Sí, Milo Muy bien ¿Más trabajo? Sí, mi señor ¿Qué es eso? Actualización completa Edificio terminado No es necesario hacer una reverencia Lucha por la luz Un plan sólido Por supuesto Sí, Milo Sí, mi señor ¿Qué? Bien No es necesario hacer una reverencia Actualización completa El edificio terminado Claro ¿Qué es eso? Sí, mi señor ¿Qué necesitas? Órganes Sí, señor Soy el tirador que buscáis Sí, señor La palabra ¿Qué necesitas? Soy el tirador que buscáis Di la palabra Hay algún peligro Siente mi cólera Edificio terminado No es necesario hacer una reverencia Por supuesto No tienes remedio Por el honor Edificio terminado Ha llegado la justicia Por el honor Actualización completa Se necesita más oro Más trabajo Bien ¿Qué? Actualización completa Otra vez Soy el tirador que buscáis Ya esto para los caeones Di la palabra ¿Qué necesitas? Di la palabra ¿Qué necesitas? Más trabajo Sí, mi señor Un trabajo Por la luz No tienes remedio Claro ¿Qué es eso? Órganes Edificio terminado No es necesario hacer una reverencia Siente mi cólera Un plan sólido ¿Qué? Entonces allá voy Sí, mi Lord Muy bien Edificio terminado Bien Di la palabra Sí, señor La luz es su fuerza Soy el pizarro que buscáis Órganes Di la palabra ¿Qué necesitas? No es necesario hacer una reverencia Se necesita más oro ¿Qué? Sí, mi señor Edificio terminado Se necesita más oro Listo para la acción Al senso Se necesita más oro Trabajar Ataca con nuestras fuerzas La luz es mi fuerza Por supuesto Un plan sólido Claro Un plan sólido Claro Un plan sólido Estúpido bellaco Por supuesto ¿Qué? Actualización completada ¿Móstrato ¿Móstrato? ¿Móstrato? Actualización es necesario hacer una reverencia ¿Por qué? Por mi parte Un plan sólido No hay manas suficiente No es necesario hacer una reverencia Mucho por la luz Por supuesto Un plan sólido ¡Claro! ¡Ha llegado la justicia! ¿Qué es eso? ¿Más trabajo? No es necesario hacer una reverencia. Lucha por la luz. ¿Qué? ¿Más trabajo? Sí, mi señor. La luz es mojada. Por el honor. Plano. Edificio te... Hay un peligro. Por supuesto. Por el honor. Un plan sólido. Siente mi cólera. Sí, mi no. Entonces hallado. ¿Qué es eso? Edificio terminado. La luz es mi fuerza. ¿Qué es eso? Muy bien. Edificio terminado. No puedo construir ahí. ¿Qué es eso? Listo para la acción. Sí, mi señor. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué es eso? Edificio terminado. Sí, mi no. Entonces allá voy. ¿Qué? Bien. Edificio terminado. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Cerrado. Edificio terminado. Sí, mi no. Edificio terminado. Muy bien. Actualización completada. Se necesita más oro. ¿Qué? Entonces allá voy. Sí, mi no. Se necesita más oro. Lucho por la luz. ¿Qué es eso? Ataca acá nuestras fuerzas. Se necesita más oro. No es necesario hacer un arresto para la acción. Se necesita más oro. Se necesita más oro. La luz es mi fuerza. Por supuesto. Un plan sólido. Actualización completada. Un plan sólido. Nuestro propio es reino. Por supuesto. Un plan sólido. Pon el honor. Claro. Un plan sólido. ¡Azaca acá nuestras fuerzas! Claro. No es necesario hacer una detención. Un plan sólido. Un plan sólido. ¡Azaca acá nuestras fuerzas! Actualización. Se necesita más oro. Se necesita más oro. No es necesario hacer una referencia. 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 Sí, mi lobo. ¡Ataca con nuestras fuerzas! ¡Cruceso! Hay algún peligro. Por favor. ¡Di la palabra! ¡A las ha visto para la acción! ¿Qué necesitas? ¡Hóvenes! ¿Qué necesitas? No es necesario hacer una rebelión. La luz es fuerza. Por supuesto. ¿Astalización completada? Sí, mi lobo. ¿Qué es eso? No es necesario hacer una rebelión. Un plan sobre la luz. Un plan sobre la luz. ¿Qué es eso? Un plan sobre la luz. Un plan sobre la luz. ¿Qué es eso? Allá voy. ¿Qué? ¿Qué es eso? Un plan sobre la luz. La luz es fuerza. Estúpido. ¿Qué es eso? Bien. Sí, mi señor. Lucho por la luz. Edificio terminado. Por el honor. Por mi paz. Edificio terminado. Sí, mi lobo. Sí, mi lobo. Entonces allá voy. ¿Qué es eso? Bien. Sí, mi lobo. Edificio terminado. Edificio terminado. Sí, mi señor. ¿Qué? No puedo construir ahí. ¿Qué es eso? Se necesita más oro. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Muy bien. Se necesita más oro. La luz es mi fuerza. Por supuesto. Más trabajo. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Edificio terminado. Entonces allá voy. Edificio terminado. ¿Qué es eso? Se necesita más oro. Edificio terminado. Edificio terminado. Se necesita más oro. Se necesita más oro. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Entonces. Actualización completa. Más trabajo. Sí. Actualización completa. Edificio terminante. 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 Edificio terminante.